Hijos de la zona norte, hermanos, va por vasos Nosotros somos los que pisamos el suelo, mira a mi alrededor y ese temor lo vuelo Un montón de tíos fieros a los que yo quiero, el retorno de los bandoleros que no se fueron Generosidad, dan felicidad, más positividad, dan y te vacilan, nunca jamás se pidan Si no importan lo que dirán, unos van y vienen y otras malas lenguas hablarán Estoy lleno, estoy más que pleno, sin tocar terreno, como un niño con zapatos nuevos y sin freno Voz y tan enorme no verás, este es tola universal, pero le estás dando lo real Viene un cambio con el tiempo, se va brillando el odio Zona Norte, voz, 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 voz Viene un cambio con el tiempo, se va brillando el odio Zona Norte, voz, voz, voz Juan desde la bongo es tu profesor de historia, miro al pasado y trazo tu trayectoria Porque yo aprendí de maestros perfectos, que ya tenían flow, mensaje en grandes directos No cito falta más que un loro y la puta calle, el arfino hasta el más cochino cuidaba el detalle El peor MC, llamado Lickul Clip, José Lone Primitivo, saludos al arte MC La Leo Chocobarri, White Coast House, vino Bibi, Dipicolo y Missy Mouse Es la zona Norte, sobra explicación, el grupo más antiguo vivo de tu nación Viene un cambio con el tiempo, se va brillando el odio Zona Norte, voz, 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 voz Viene un cambio con el tiempo, se va brillando el odio Zona Norte, voz, 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 voz Fui testigo, director, compositor, alumno, maestro, ruedas, volante, motor y conductor Nosotros hijos de la enorme voz y zona Norte No olvidamos a los padres, se porten como se porten Tradición inquebrantable, admirable, respetable Llena de un aprecio que nunca fue negociable Así se mantiene el valor de lo real Por más años que puedan pasar El pool, no son Vegabajeros, hijos como yo El mundo entero Construimos el futuro con la cinta en pie Por todo lo que queda por vivir, hermanos PIN Zona Norte, voz, 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 voz Zona Norte, voz Zona Norte, voz, voz, voz Viene un cambio con el tiempo, se va brillando el odio